Gracias por continuar con nosotros. A Cali llegó el fútbol y el fútbol billar, un deporte donde se combina el billar pool y el fútbol, técnicas y precisiones unidas en prácticas que ya están tomando fuerza en nuestra ciudad. Anderson Cheo Galíndez nos cuenta. Hola, hola a todos en estudio y televidentes. Buenas tardes. Me encuentro en la avenida Roosevelt 3912, diagonal a McDonald's en fútbol billar. Este es un nuevo deporte que viene a incursionar acá en la ciudad de Cali. Miremos de qué se trata. Bienvenidos. El fútbol o fútbol billar es un deporte que combina el billar con el fútbol, una disciplina en la que se sustituye a los tacos y las bolas por los pies y los balones. Las reglas son las mismas del billar, con la diferencia que los participantes deben usar sus pies para meter los balones en los orificios. Y suele jugarse dos contra dos con los participantes sobre la mesa, pateando los balones. Este juego surgió en Francia en 2013 y poco a poco se expande por otros países. Actualmente es Inglaterra donde más fama tiene. Y aquí, a la ciudad de Cali, ya llegó. Pero que sea el israelí Tormer Yeshek que nos explique un poco más esta curiosa disciplina en la que los pies son los tacos. Bueno, yo soy israelí, llegué en la ciudad de Cali hace un año como turista. La capital es la salsa, como yo me gusta la salsa y vine detrás de eso. Y a mí también me gusta el billar, que también tiene bastante conocimiento de Israel y bastantes sitios de billares. Y también el tema del fútbol, nosotros seguimos el fútbol de Europa, mucho de Europa. Y yo también jugaba a los 15, 16 años. Entonces nos llamó mucho la atención de ese deporte nuevo que se llama billar de pie o snookball. Pues hay, tiene varios nombres, pero se trata de lo mismo, que es billar, jugar el billar tradicional con los pies, para traer los balones de fútbol. Está despegando a nivel mundial. Y quisimos hacer ese proyecto aquí en Cali, como la ciudad deportiva, la capital deportiva de América. Y me alegra mucho ver gente que vuelva a jugar, que es muy divertido. Nos tuvimos clientes de todas las edades. Pues obviamente niños muy pequeños no pueden jugar, pero como a partir de los 7 años. Y bueno, después que salgamos la cancha y llevamos a conocer qué es el fútbol de pie, espero que lleguen a conocerlo, señorito, para pasar un momento agradable. Y saludos a todos mis colombianos, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a Cheo, que le he mostrado a ustedes qué es el fútbol de pie. Y bueno, nos vemos aquí. Ya saben, están todos completamente invitados a que vengan a fútbol de pie con el nuevo deporte que combina el billar y el fútbol. Eso es un informe de Cheo Galindres para la voz, que nos dice que es nuestra gente, sigan ustedes en estudio.